Acompáñenme a ensuciarme las manitas, no ensuciarme, ensuciarme, ensuciarme sacando un camote, vamos a ver si sacamos un camote Intento fallido, no encontré un gran camote que digamos, pero vamos a buscar más Todo esto es, bueno, esto es camote, esta hoja de aquí es camote y tenemos que encontrar dentro de todo este monterío Por fin encontramos un camotito, pero está dentro de estas hierbas muy feas que cortan después de buscar tanto y después de haber sudado un poco Y por fin encontramos, así que vamos a sacarlo Miren, ya le sacamos un poquito y ya Está un poco rebanadito porque yo le pasé el machete por ahí Y bueno, esto luego le lavamos, lo podemos comer con queso, con pollo, con leche, como que ustedes quieran Hay el camote morado y también el amarillo Y el morado me parece que es este de aquí es de azúcar, o sea, es dulce y el amarillo es de sal, una de dos, no me acuerdo muy bien Vamos a ver si encontramos más Algunos de los camotes que saqué yo Son estos y los demás ya los tenemos aquí en el saco y vamos a juntar los demás que faltan que tiene mi papá Entonces vamos a juntar todo y esto pueden tomarlo con leche, como dije, con queso, con lo que ustedes deseen Deliciosísimo Y hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse, darle like y compartir No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con leche, como dije, gracias No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con leche, dale like y compartirlo con leche